El mundo más amable, indispensable, conviene en una esposa No quiero que le pases lo que pasó con ti Y que usted tiene que ser, hoy te lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleve mi serenidad Que la desvienten con besos las mañanas Que le regalen y cumplir el amor de su amor Es el detalle del que más me hablaba y me lo ha Mancadura en el su amor y en la esperanza Ella es más fiel de lo que puede y no me dice Que nunca puse por su mente traicionar Es tu mi amigo, es tu la paz